¡Hola Gemunica! Para los que no me conozcáis, soy Monse Giurnet de Arcel Muli de Girona ¿Y hoy qué os traigo hoy? Hoy os traigo para trabajar el plástico mágico ¿Qué es el plástico mágico? Es un material que os va a encantar porque reduce un montón y lo vamos a usar con tintas y sellitos ¡Vamos a la mesa y os lo enseño! ¡Mirad! Todo lo que vamos a usar. Vamos a usar el plástico mágico ¿Qué es el plástico mágico? Pues yo lo voy a usar para que lo veáis en color blanco y en color cristal, o sea, transparente y es un plástico que viene envasado de este tamaño, también existe más grande pero para lo que vamos a hacer con este tamaño tenemos bastante ¿Veis? Vienen estas bolsitas que hay varios de ellos y... ¡Ay! Que no quiere salir ahora y ¿Veis? Es este plástico que suena así que le vamos a estampar la tinta estazón que es la fuerte para las cosas que son así no porosas y va a quedar fijado con los sellitos y este plástico ¿Qué peculiaridad tiene? Pues que con nuestra pistola de calor reduce siete veces su tamaño o sea, es magia total y voy a usar unos sellitos de navidad algunos de letras, frases bonitas que me gustan para que veáis lo bonito que nos queda y necesitamos nuestros bloques de metraquilato para que no se nos muevan los sellitos y ya está ¡Pues empezamos! Pues primero vamos a hacerlo con el blanco, el opaco por un lado es más mate y por otro lado es brillante lo tenéis que trabajar por el lado brillante esto es muy importante no os equivoquéis de lado y voy a usar pues pues cual nos gusta más yo creo que el paquetito vamos a hacer este paquetito tan bonito que tenemos aquí para las que no sepáis que son los sellos ¿Veis? Son estas cositas de silicona que son eternas las podemos usar infinidad de veces y luego las volvemos a guardar también aquí para usarlas otra vez y por un lado son lisas y por el otro lado tienen todo el grabado que nos va a estampar y cogemos nuestras bases de metraquilato que yo he cogido a la pequeña y le he puesto el tirador porque el tirador se va poniendo cada vez que necesitas en una y en la otra y la ponemos la parte lisa con la parte lisa ¿Veis? Así de esta manera y entonces voy a coger la tinta yo creo que la voy a hacer en negro esta vez ¿Veis? Así primero cojo la tinta estazón sobre todo porque sea la adecuada para el plástico mágico ¿Vale? Sobre todo es muy importante y lo que vamos a hacer es darle unos golpecitos a nuestro sello procurando que vaya quedando toda la superficie ¿Veis? La parte más elevada que se ve en negro pues vaya quedando todo, todo, todo cojito todo lleno de tinta nos aseguramos ¿Veis? Que le doy varias veces así un poquito por todo y estampamos no lo voy a poner en el centro porque mirad que moni porque quiero recortar todo alrededor y entonces quiero que esto se tiene que reducir y además le voy a hacer un agujerito para colgar por tanto no lo quiero poner a ran de las esquinas porque luego no voy a dejar espacio para recortar una cosa muy importante cogemos unas toallitas de estas húmedas de bebé para limpiar nuestro sellito para que esto nos dure eternamente hay que cuidar el material ya lo sabéis ¿Veis? Se limpia muy bien con una toallita y lo guardáis en su sitio como de donde lo hemos sacado y así lo tendréis siempre para trabajar ¿Veis? Aquí esto lo dejamos secar un poco y lo vamos a diluir enseguida os voy a enseñar cómo vamos a diluir he dicho no secar con la pistola para reducir vamos a hacer espacio y os lo enseño enseguida mirad primero de todo tenemos que coger nuestras tijeras y lo voy a cortar una formita dejando un poquitín de blanco alrededor me apetece que sea así podemos hacer que sea más a ran del dibujo lo podéis cortar bien aquí voy a hacerle una formita más grande porque con la cropa da y le voy a hacer un agujero es muy importante que el agujero sobre todo lo hagáis antes de reducir muy muy importante porque si no no podríais hacer después el agujero mirad una cosita así no quizá aquí le voy a sacar un poquito demasiado blanco voy a cambiar de opinión sí le voy a me gusta más un poquito menos de blanco a la parte baja la parte de arriba no porque tenemos que hacer el agujero pero por aquí yo creo que he dejado demasiado mirad creo que me va a gustar más algo así voy a hacer que las esquinas sean un poco redondas veis así me gusta muchísimo más y ahora lo voy a deducir pero sepáis que esto si queréis ponerle color aquí lo podéis pintar con rotuladores a la tinta lo podéis pintar con lápices de colores estos de madera de toda la vida pero ahora yo en este tutorial solo os quiero enseñar cómo utilizamos los sellos y simplemente así lo bonito bonito que nos queda voy a coger la cropa da y para hacer el agujero yo os lo enseño mirad con la cropa da y el agujero grandón he cogido el grande el agujero que se hace perfectamente veis aquí y tenemos ya el agujerín hecho esto si no tenéis la cropa da que es esta máquina que va súper bien para hacer agujeros pues estas que hay de los cinturones o lo que tengáis porque esto plástico se agujerea con cualquier cosa no es una cosa difícil ni dura ni nada y ahora empieza la mágica la magia mirad mirad voy a cogerla con unas pinzas que yo he llevado por aquí porque sepáis que si no os vais a quemar el dedo o también lo podéis coger mirad lo voy a hacer con el pinchito o lo cojáis con las pinzas o con el pinchito aquí donde el agujero voy a agarrar o aquí al lado voy a aguantarlo así un poquitín y con nuestra pistola de calor le voy a dar calor vais a ver que esto empieza a doblarse y a hacer cosas raras y vais a decir de aquí que va a salir no va a salir nada esto va a ser una bueno 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 parece que nos va a salir mal pero al final se pone bonito se pone pequeñín y se pone gordito y queda súper bien voy a poner aquí abajo una baldosa porque esto también es plástico y no quiero quemarlo vais a ver voy a por una baldosa mirad le pongo una baldosa debajo porque claro voy a dar calor y no quiero ni quemar la mesa ni nada vosotros cuando lo hagáis en casa también tened cuidado de tener pues algo que no se queme debajo esto es para aguantar porque como esto hace viento si no se me iría y también sepáis que esta técnica esto también lo podríamos poner en el horno de casa y reduciría también por si no tenéis esta pistola de calor pues vamos allá venga empezamos le doy calor y vais a ver cómo empieza a hacer unas formas rarísimas y empieza a reducir aún falta aún no está haciendo nada le estoy dando calor de momento mirad ahora empieza no sé si lo estáis apreciando yo creo que sí ahora ya uy que se me va ahora empezará veis veis que va reduciendo doblándose ahora en este momento pienso no me va a salir pero esto que es pues va reduciendo reduciendo y al final nos va a quedar él solito se pone plano vais a ver vais a ver que sí parece que no dices pero que hace pero veis que se está viendo ya pues va a ponerse plano y si no le acabo ya de ayudar yo con una con algo veis mirad mirad cómo se pone planito mirad y qué pequeñín pequeñín que nos ha quedado fijaros ya lo tenemos ya lo tenemos voy a parar mirad qué pasada no sé si lo habéis apreciado lo que se ha reducido voy a poner el sello al lado para que veáis la diferencia ahora está un poco caliente todavía si os queda un poco doblado con la misma hacéis así lo apretáis un poco y acaba de quedar perfectamente recto pero qué cosa más preciosa monísima de la vida mirad uy que se me va esto mira queda duro ¿eh? ¿oís el ruido? es grueso se aprecia ha quedado grosor mirad qué pequeño mirad el paquetito que hemos estampado ha reducido siete veces su tamaño es un amor total y esto lo podéis colgar pues de un lomo de un libro lo podéis colgar de una cajita lo podéis colgar de donde queráis una pasada de bonito espero que os haya gustado un montón ahora os voy a enseñar otro modelo pero vamos a usar el plástico mágico transparente para que veáis la diferencia pues ahora voy a usar este sellito de buenas festas y lo voy a hacer con el estazón lila y en el plástico mágico transparente que solo se va a ver como si fuera un cristal y con las letritas en lila con la osaco de aquí también como hemos hecho con los otros sellos también lo estreno ya lo veis mirad qué nuevecito que está qué bonito lo voy a poner aquí que he cogido esta un poco más grande como el sello es más grande pues necesito la plataforma más grande voy a coger la tinta lila que me encanta y le vamos a dar unos golpecitos para que quede también todas las letras llenas 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 me aseguro que tenga lila por todo y la vamos a estampar en nuestro plástico hacia aquí si tendré suficiente en el transparente me ha quedado un poco fallado voy a repetir esto es porque es nuevo siempre pasa haremos otro no pasa nada no pasa nada si os pasa esto en casa es normal porque a veces falta o no le he puesto bastante tinta o a lo mejor es porque es nuevo y a veces tiene la cosita de nuevo lo voy a hacer aquí abajo a ver estampamos bien presionamos y retiramos ahora sí fijaros qué preciosidad de buenas festas pues ahora lo voy a recortar con las tijeras cierro bien mi tinta importante limpio bien el sellito con una toallita de estas húmedas lo voy a recortar con las tijeras y lo vamos a reducir para que veáis cómo queda reducido lo vamos a limpiar bien que quede bien limpito y lo guardaremos y voy a coger las tijeras y cortaré haciendo una formita todo alrededor que a mí me apetezca voy a cortar por aquí que este trozo me pesa y me molesta y voy a cortar dejando un poquitín de transparente para que se vea lo voy a colgar pues de este lado voy a hacer que el sitio más ancho para que pueda colgar sea en este lado de aquí esto si no lo quiero hacer agujero también me quedaría bonito pues en una postal pegadita y ya está pero me apetece hacerle aquí un agujerito por si lo quiero colgar de un lado si luego me molesta pues no lo cuelgo y ya está no pasa nada aquí voy a recortar un poco más he dejado demasiado veis así esto ya vais jugando y lo hacéis como más os guste también podéis poner el plástico mágico en la bichot en la cortadora que tengáis y hacerle las formitas que vosotros queráis voy a dejar aquí mi baldosa cojo la croppaday para ponerle el agujerín no os olvidéis porque el agujero tiene que estar hecho siempre antes de reducir siempre porque si no luego no vais a poder hacer el agujero y ya está cogemos nuestra pistolita de calor cogemos el pinchito para que no se nos vaya volando y empezamos la reducción vais a ver este que también nos queda súper bonito con el plástico transparente mirad 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 empieza a retorcerse esto que parece la locura que cosa más divertida es flipante hacer esta técnica es súper súper divertido ahora si es cuando se tiene que abrir por aquí y quedarse veis en la formita que queremos que quede mirad que guay ahora saco el pinchito y lo aprieto con el metraquilato para que acabe de quedar perfectamente liso mirad mirad que pasada de etiquetita más money que acabamos de hacer me flipa esta técnica espero que os haya gustado tanto como a mí y os animéis a pasarlo bien con vuestros hijos o vuestros nietos o vosotras mismas haciendo esta técnica tan divertida del plástico mágico mirad todo lo que hemos hecho en un momentín le hemos puesto una cadenita porque así mirad que lacitos son una maravilla imaginaros lo que podéis ver con la cantidad de sellos que hay en el mercado podéis jugar un montón con esta técnica y se pueden colorear aquí solo lo hemos hecho en tinta pero se pueden hacer infinidad de cosas y con la cadenilla esta pequeñita de bolitas los podéis colgar de los lomos de los álbumes los podéis colgar de una mochila de las postales de navidad son un amor total mirad esta también en cristal y en blanco mirad que bonita también típica navideña bueno espero que esta técnica que os haya encantado nos hemos divertido un montón haciéndola y me despido ya de todas vosotras y vosotros y que me sigáis por mis redes sociales por el instagram y también por el facebook y si os ha gustado me dais un like en el youtube y sobre todo suscribiros para hacer crecer nuestra comunidad y compartir muchísimo que así me hacéis feliz hasta pronto hasta pronto y y y Gracias por ver el video.